El apoyo de 75 millones de coronas suecas o 9 millones de dólares de la embajada de ese país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, busca consolidar el trabajo contra la corrupción y la impunidad precisamente en suelo Chapin, al tiempo que desde este organismo de la ONU reiteraron su compromiso para continuar apoyando a la justicia guatemalteca. En total, Suecia ha contribuido durante el funcionamiento de CICIC con 36 millones de dólares. El objetivo de la colaboración de Suecia es de apoyar los esfuerzos para consolidar el trabajo contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. De manera que entendida esa lucha contra la corrupción y de la manera como se ha venido desarrollando en Guatemala y como hemos venido planteando en los últimos años, como un proceso de recuperación del Estado de la situación de captura en la que se ha encontrado por parte de las estructuras criminales o como hemos venido denominando de las redes político-económicas ilícitas. Para la jefa del Ministerio Público guatemalteco, Telma Aldana, hay cambios en la lucha contra la criminalidad y la corrupción que se están haciendo notar en este país centroamericano. La lucha contra la corrupción que se veía muy lejana y casi imposible, nos damos cuenta hoy que sí se puede luchar contra la corrupción. Guatemala se perfila entonces como un país con un cambio importante en esa lucha contra la criminalidad y contra la corrupción. Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias, destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción en suelo chapín. Y la preocupación de los periodistas, quiero decirles, es también de que si bien perciben avances en la lucha contra la corrupción, también se dan cuenta de lo importante que es fortalecer el sistema de justicia en el país. En ese sentido, pues quiero hacer ese reconocimiento al papel de fiscalización, de auditoría social que tienen los medios en la lucha contra la corrupción. Con esta donación, Suecia se suma a naciones como España, Suiza y Canadá, que apoyan a este organismo de la ONU que fue creado en 2006 y se estableció en Guatemala un año después para ayudar en el desmantelamiento de los aparatos clandestinos de seguridad. Recordemos que en agosto del 2017, la CICIC y el Estado guatemalteco vivieron momentos de tensión, pues su titular, el colombiano Iván Velásquez, fue declarado persona non grata por el presidente de Guatemala, y exigió su salida del país, decisión que generó manifestaciones por parte de los guatemaltecos y no se concretó debido a una acción presentada en la Corte Constitucional de ese país centroamericano.